¿Qué vas a hacer? Dame una noche y luego corre junto a él O escápate conmigo para no volver Ya son las cinco y me pregunto si con él Sientes lo mismo, en cambio tú extrañas mi pie Y aunque se esconda quien me almohada este porqué Yo te daré mil noches llenas de placer Bailoteo, fumeteo, jugueteo baby Bailoteo, fumeteo, jugueteo baby Bailoteo, fumeteo, jugueteo baby Ve y cuéntale a él, que cada noche vemos el amanecer, que como un deseo infantil yo te tendré, provócame y como un ladrón te buscaré, yo te daré mil noches llenas de placer. Bailoteo, fumeteo, jugueteo, baby. Bailoteo, fumeteo, jugueteo, baby. Bailoteo, fumeteo, jugueteo, baby. Vaya, nos fuimos lejos. Bailoteo, fumeteo, jugueteo. Pero cuéntale, que este canta por las mañanas y sin na ni na. Bailoteo, fumeteo, jugueteo. Y es que me gusta la manera como se quita el pañuelo, ese perfume que combina con su pelo. Bailoteo, fumeteo, jugueteo. Es lo que grita la gente, porque La Habana sabe que yo soy la patente. Y llegaron los que mandan. Este es otro nivel. Mami dame tu caramelo Dale, clásico Mami dame tu caramelo 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 Ella se va Mami dame tu caramelo Mami dame tu caramelo